Música El siguiente producto que les voy a enseñar es un hermosísimo gorro llamado gorro bohemia. Como pueden observar es un gorro bombacho en la parte de atrás. Dentro de esta parte se puede albergar todo el cabello si la persona lo desea o se puede usar como yo en este momento lo estoy utilizando. Se puede usar completamente en la parte de atrás o se puede poner hacia un lado. Es tejido 100% a mano en técnica crochet en hilo de algodón. Música Estos gorros los encuentras por el precio de $35.000 pesos. Música 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 Música